El presidente de GasNova, Alejandro Martínez, anunció alzas en los precios del gas propano en todo el país. El precio regulado que vende Ecopetrol a las comercializadoras de gas propano tendrá incrementos para el mes de julio debido a las alzas que se vienen registrando en el mercado internacional del gas licuado de petróleo. Se estima un aumento para la costa caribe del 19% y del 24% en el interior del país. Los precios del propano y del butano a nivel internacional se han disparado en los últimos meses, al igual que el precio del dólar aquí en Colombia. Eso ha llevado a que el precio del GLP del gas en cilindro se vaya a incrementar muy fuerte en este mes de julio. Este gas se distribuye en cilindros principalmente para hogares de los estratos 1 y 2 en 1.050 municipios y un alza afectaría a 12 millones de usuarios. Lo cual a las empresas distribuidoras de GLP nos preocupa mucho porque afecta a 12 millones de colombianos que hoy en día consumen este combustible. Se busca medidas con la Comisión de Regulación de Energía y Gas para minimizar los efectos en el segundo semestre del año. El director de FEDESA...